Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar, te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral, quiero tirarme fácil y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar, contigo me sube el overal Te toco y hasta el mundo deja de llegar, a nosotros ni la muerte no me hace pagar Bebé, yo soy tuyo na' ma', dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte, que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Es como que tenía todas las Jordan y las Nike, dile tampoco que dejen de darse like Quiero esta noche entera, pa' recordar los tiempos en la carrera Dile que yo no soy cualquiera, yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar, lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar, lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú sabes que eres 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 mía, tú sabes que eres